Bueno, en una fiesta hay 10 chicas no, 10 chicos y 30 chicas Pregunta 1 ¿Qué porcentaje de chicos hay? Esta es una buena fiesta para mí ¿Vale? ¿Qué porcentaje de chicos hay? El porcentaje es una medida de si hubiera 100 personas ¿Cuántas serían chicos? ¿Cuántas personas hay en la fiesta? Hay 40 personas Entonces tú puedes hacer una regla de 3 para hacer el porcentaje Si hay 10 chicos de 40 personas El porcentaje es Si hubiera 100 personas ¿Cuántas personas serían chicos? Y tú sabes resolver esta regla de 3 directa X sería X sería por 100 partido 40 Esto sería 1000 partido 40 Este se simplifica con este y queda 100 entre 4 que es 25 Eso quiere decir que hay un 25% de chicos ¿Vale? Y de chicas ¿Cuánto hay? Ahí está El resto que son chicas sería 100% menos el 25% es el 75% Chicas Chicos Esto se podría resolver también de otra manera que es la siguiente Para calcular el porcentaje puedes dividir la parte entre el total y multiplicarlo por 100 En este caso el porcentaje sería 10 entre 40 por 100 ¿Vale? Que es el 25% Te da lo mismo que aquí ¿Lo ves?